El programa de despachos profesionales se dirige a un amplio abanico de profesionales, abogados, asesores, consultores, ingenieros, arquitectos, todos ellos interesados en mejorar su despacho profesional y en conseguir crecimiento en el mercado. En este programa utilizamos ampliamente la metodología del caso, donde reproducimos situaciones reales de despachos profesionales, para de esta forma aprender desde la práctica, aprender haciendo. El enfoque del programa es eminentemente práctico, con un objetivo de aplicabilidad práctica inmediata. Eso lo que significa es que lo que ve hoy el alumno en clase, lo aplica al día siguiente en su despacho profesional. Hago especial hincapié en los principales aspectos que se tratan en el programa, que son estrategias de crecimiento para un despacho profesional, cómo captar y fidelizar clientes en el mundo de los servicios profesionales, cómo vender en definitiva servicios profesionales, cómo dirigir equipos humanos en el contexto de un despacho profesional y cómo mejorar la productividad y la rentabilidad de nuestro despacho. Destacaría también del programa, que es un programa que llevamos ya años realizándolo en Fundesen, es un programa que hemos ido actualizando y mejorando en cada edición y es un programa que tenemos, por tanto, muy contrastado. ¡Gracias!